Desde el día en que te vi sentí como que ya te conocía Un minuto fue suficiente y ya sentía quererte Me encanta que seas tan ocurrente De repente dices cosas que me vuelan la mente Simplemente pero siempre estás presente Aunque no pueda verte De locura casi estamos igual De un día a otro me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero Te quiero Te quiero y siempre así será Creo que por más que pase y pase el tiempo Aunque llueva o truene nunca pasará Lo nuestro, al menos eso siento De locura casi estamos igual De un día a otro me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero De decirte que te quiero Apareciste justamente Cuando ya estaba listo para quererte Qué suerte, cómo te fui a encontrar Ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero Te quiero Te quiero Y siempre así será Y siempre así será ¡Gracias! 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 ¡Gracias!